Sublime gracia del Señor Que a mi pecador salvó Fui ciego más Hoy veo yo perdido y en vez halló Su gracia me enseñó Entendé mis dudas Oh cuán precioso fue a mi ser Cuando Él me transformó Y en los peligros Tu aflicción que yo he tenido aquí Sublime gracia del Señor Ven en mí Dime que hará feliz Y en los peligros Y en los peligros Y en los peligros En los peligros Y en los peligros Y en los peligros No ganaré Por siempre Su amor Que me salvó Su amor Que me salvó Su amor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!